y como lo prometido es deuda aquí estoy yo para hacer un boxing con ustedes y hablarles de la experiencia que tuve ayer de verdad que para mí fue un honor estar alrededor de tantas creadoras de contenido pero sobre todo un honor es ser invitada por esta marca Valentino Beauty me encantan sus productos y la verdad la pasamos súper bien con Yadin que nos dio las técnicas más avanzadas para nosotros hacer un look así suave y natural y sobre todo sacarle provecho a múltiples usos a los maquillajes porque puedes utilizar el pintalabio como colorete puedes utilizar el pintalabio como sombra puedes usar la sombra y el pintalabio junto la verdad es que la pasamos súper bien dando un glow así como que suave el pintalabio también aplicándolo de dedito fue lo que más me encantó antes nosotros como que nos marcábamos mucho con un lápiz y pasándonoslo no, ahora es todo le hice un video para que ustedes vean esa técnica súper suave, miren el maquillaje mío súper natural utilicé pocos productos que les voy a dejar el link en mi like to know pues vamos a esto y tuvimos el placer de tener de nuevo nuestros perfumes favoritos todas las que me ven y todas las que me ven mis historias saben cómo amo este perfume pero no solamente este amo también este tuve los dos que más amo de Valentino son mis preferidos y la verdad que tuvimos el placer de tenerlo estos coloretes lo puede utilizar tanto en los ojos como en la mejilla yo misma me hice este look ahora y utilicé el mismo colorete y la misma sombra dos productos en uno ¡qué belleza! ¡qué belleza! amando bellísimo lápiz de ojo una cosa que dijo es que cuando nos lo pasemos le le miren pinta muy bien me encantó lo que hay que hacerlo es un poquito rápido porque si secan rápido entonces no lo difuminamos y ustedes saben que usualmente usábamos sombra pues esto tiene dos en uno cuando no lo pasamos hacemos la línea lo difuminamos y tenemos dos productos como que dicen uno porque nada más tenemos que utilizar eso miren hay la prueba de mi ojo hoy esto fue lo que utilicé y aquí diferentes colores ¿quieren verlo? pues vamos a ver me encanta el alrededor en en purple bellísimo muerto lenta morí y resucité precioso me encanta y aquí otro de mis preferidos ustedes saben que los eyeliner son un salvavidas aquí en lápiz y de este lado líquido también estos dos productos que son de múltiple uso este ustedes lo pueden utilizar tanto en los labios como en de colorete este color me encanta y más ahora para los holiday vamos a ver este color ustedes saben que estos dos colores se están utilizando bastante el pink está bien de moda como blush en los labios como en la mejilla y lo de la mejilla lo podemos usar tanto en la mejilla como de sombra estos pintalabios que prometen ser una maravilla miren tengo uno puesto estos pintalabios cuando lo ponemos y lo aplicamos cogemos nuestro dedito miren y aplicamos así este puede utilizarlo tanto en la mejilla o lo puede usar de sombra bueno ya yo tengo uno aplicado pero no importa Valentino que hermoso le voy a poner los colores preferidos en mi light sun a Valentino por tan bella noche besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!